Un oponente para los 100.000 Y ahora Atención, Ángel, atención Piénsatelo bien ¿A quién eliges? Pues... Un clásico de Ara Caigo, amigos Sí, señor Pues, a no ser que esté el hombre invisible por aquí Al número 8 Un oponente número 8 Un aplauso para él Recordar a la gente en casa Gente en el plato Que en caso de que ganara Pedro Te llevarías los 16.002 euros acumulados de Ángel Ángel, si gana, pues ya está claro Que se lleva los 100.000 euros Que para eso hemos arriesgado Atención, amigos Uf, hoy más que nunca Solo puede quedar uno ¡Oh, Ángel! ¡Oh, Pedro! ¡Vámonos! Primera pregunta, Pedro Pez que obtenemos conjugando el verbo rapar Rape Rape Rape, rapear Rape Ángel ¿De qué es la tienda en la que trabaja Stuart De Big Bang Theory? De cómics Tienda de cómics Muy bien Pedro Es el único país de la Unión Europea que empieza por G Grecia De nada Ángel ¿Qué filósofo escribió El Capital? Karl Marx ¡Marc! ¡Uf! ¡Pedro! ¡Pedro! Guerra en la que luchó Miguel de Libes Prueba Guerra En la que luchó Miguel de Libes Guerra civil española ¡Ay! ¡Ay, madre! Ángel Que se atusa la melena Se me ha metido el flequillo en el ojo Esto que ya la táctica de a ver si ya se le saca el corazón de verdad, ¿no? Ángel, venga ¿A qué escritor inglés tradujo Jorge Luis Borges con tan solo nueve años? Oscar Wilde Muy bien ¡Qué precocidad! Pedro Luis ¿A qué arte marcial domina el perro de padre de familia? Taekwondo Correcto Ángel Así se llama el programa que presentan Florentino Fernández y Ana Simón en la sexta Así nos va Así nos va ¡Pedro! Tratamiento de respeto con el que llamaban a Pimpón en Barrio Sésamo Don Don Pimpón Correcto Ángel Autor que nos explicó las tribulaciones de un chino en China No tengo ni idea No es... A ver si con esas letras... Autor Autor Pul, 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 pul... Diez Mun... Munro verde Paso Pedro Pedro A ver Que no me cabe ningún nombre ahí Coloca bien los pies Coloca bien los pies, Pedro Lucio García ¿Cómo? Lucio García Lu... Lucho García Las tribulaciones de un chino en China Prueba, prueba, prueba un nombre ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Esto no es verdad, ¿no? ¡Dios mío! ¡Joder mío! Las tribulaciones de un chino en China ¡De Julio Verne! Julio Verne la respuesta correcta Silvio Verne ¡Ciat mil euros de milos! Pintos números Amigos, cerveza para todos, cerveza para todos.